En Europa las malas cosechas del cultivo de patata durante el año pasado han provocado una subida de los precios para los productores. De los 18 céntimos por kilo que se pagaban en 2017 han pasado a unos 30 ahora. Por eso los agricultores esperan, Lorena Hernández, que esta sea una buena campaña. Los agricultores explican que la clave está en que esos precios se mantengan hasta octubre, cuando comience a recolectarse la patata de estos campos. Para ello miran a Francia, donde la cosecha es algo más temprana que en los campos turolenses. Aquí en Bellos esperan recoger un millón de kilos de patata, una cifra muy alejada de los tres millones que se recogían aquí hace unos años. Si el precio de este producto no fluctuase tanto, dicen los agricultores, serían más hectáreas las destinadas a este cultivo. Faltan tres meses para que las patatas de estos campos, que ahora están en pleno proceso de crecimiento, se puedan cosechar. Estas por su tamaño se destinarán a freír. Los agricultores son optimistas con esta campaña, por los precios altos, la cantidad y la calidad del producto. Aquí la tierra es muy arenosa, como veis, y aquí la patata nos embalsa, nos encharca y luego la altura que tenemos aquí a mil metros, yo creo que los friteros, la patata se conserva muy bien durante todo el año. A los agricultores les cuesta 15 céntimos producir un kilo de este producto, que tiene unos precios muy variables entre campaña y campaña. Sobre las 0,30 euros el céntimos el kilo, que de ahí en adelante es donde le queda el margen al agricultor. Tenemos que contar con este precio y de hecho la prueba está en que casi no tenemos patatas en la provincia, porque no te puedes arriesgar a hacer una inversión tan grande, de sembrar 10 hectáreas, por ejemplo, de patatas, y que luego el precio esté en 0,15. En la provincia de Teruel solo se destinan 500 hectáreas al cultivo de patata.